Ustedes tienen un fanatismo por el caudillismo. Yo lo he dicho acá, yo he estado en este plató con dos personas del PP, hoy con Pablo Casado de presidente del partido, diciéndome que Pablo Casado era después de Dios Casado. Y a la semana siguiente, con las mismas dos personas, con Feijóo de presidente del partido, y yo, pero ya va tío, te fumaste un porro, tú eres el tipo que estaba aquí la semana pasada. Entonces, yo no sé, y esto, la gente que conozco en Vox sabe que yo, yo al poco tiempo de llegar acá, le manifesté a alguna persona de Vox, incluso Macarena Olona, miren, ustedes son un partido, pero no tienen un partido. ¿Y cómo es eso? Bueno, es que un partido político es estructuras municipales, provinciales, comunidades autónomas, es trabajar con los afiliados y ver tú cómo te perfilas, te perfilas como concejal, te perfilas como diputado, como alcalde, ir seleccionando, porque algo que nunca van a poder evitar es que en política el que respira, aspira. Y en un partido político también hay una oligarquía de hierro, y eso no es un invento, eso es una teoría de un señor que se llama Robert Mitchell. Entonces, pero esa oligarquía de hierro tiene que tener ciertos niveles de competencia y en las otras partes del partido tiene que fluir. Entonces, yo no sé qué nos hace pensar que un partido que nazca eventualmente va a apartarse en las primeras de cambio del caudillismo. O sea, hay espacio para un partido político, siempre hay espacio para un nuevo partido político. Y si la ley electoral no lo restringe, pues siempre hay espacio. El tema es que cuando se va a hacer un partido político tienes que tener en cuenta que tienes que crear una estructura, tienes que saber movilizar esa estructura y tienes que ver el tiempo en que lo vas a hacer, porque si tú no, eso que le llamamos el timing, si tú no mides el timing, puedes terminar cometiendo una embarrada agarrada de proporciones monumentales. Y si lo que quieres es desplazar a ese grupo del espectro político patrio que llamamos izquierda, que los chicos de los meconios llaman Frente Popular, que están todos metidos ahí, que son igualitos, están todos metidos en el mismo... Pues si tú lo que quieres es desplazarlo ahí, tienes que medir muy bien el tiempo en el que lo vas a hacer porque puede generar un efecto contraproducente.